Una mujer y un niño han sido encontrados entre los escombros del edificio derrumbado en un barrio de las afueras al suroeste de Shanghái este martes, horas después de que unos 400 trabajadores del equipo de emergencia se desplazaran hasta el lugar para continuar con la búsqueda de supervivientes. Los dos heridos fueron trasladados a un hospital cercano con fracturas óseas menores. El edificio de tres pisos se derrumbó en el distrito de Songkian alrededor de la una y media de la madrugada hora local, creando una enorme nube de polvo provocando numerosos destrozos materiales como el aplastamiento de vehículos. Los 15 residentes registrados en el edificio están a salvo, aunque aún quedan personas atrapadas entre los escombros con signos de vida, según informaron medios locales. Entre los ilesos se encuentran los ocho trabajadores de la construcción que trabajaban las labores de renovación de la primera planta que contenía locales, mientras las otras dos estaban ocupadas por residentes del edificio. Por el momento, se desconocen más detalles sobre lo que causó el derrumbamiento repentino del edificio.